La Cámara de Industria de Guatemala y su Comisión de Defensa del Comercio Formal presentaron los resultados de ejecución del proyecto Fortalecimiento Empresarial y Desarrollo Local por medio de buenas prácticas en la lucha contra el contrabando, que tuvo por objetivo de desarrollar en las empresas y autoridades nuevas destrezas que les permiten recolectar y procesar datos sobre el comercio ilícito, propiciando el desarrollo económico local a través del apoyo a potenciales emprendimientos. Axel Romero, gerente de la Comisión de Combate al Contrabando de la Cámara de Industria, explicó sobre los alcances de este proyecto en su primera fase. Esto lo tomamos como un modelo para generar herramientas que posteriormente nosotros vamos a seguir implementando. La siguiente fase, nosotros ahorita concluimos con ese apoyo técnico de cooperación alemana, pero nos quedamos con todas las herramientas. Por ejemplo, en el caso del curso que se creó, nosotros empezamos con un cursito de 20 policías ahí en la Cámara y ahorita ya lo generamos en un diplomado de cuatro meses, el que gratuitamente se le va a brindar a Policía Nacional Civil. El proyecto de desarrollo entre municipios priorizados de la frontera de Guatemala con México, que presentan un alto comercio de productos de contrabando, siendo Coatepeque, Quetzaltenango, Ayutla, San Marcos, la democracia Huehuetenango. La ejecución permitió abrir una ventana para el fortalecimiento de capacidades locales y motivar, a través de sus productos, un crecimiento económico a largo plazo.